hola amigos bienvenidos de nuevo a nuestro canal en esta ocasión les quiero a la bienvenida un fraternal saludo a todos nuestros seguidores y les quiero comentar que tengo este álbum que llevo coleccionando hace muchos años y les comento que este álbum tiene billetes de todo de todo el mundo hay tres cuatro en algunos hay cinco dos billetes de algunos países y quiero comenzar presentando un país que amamos mucho y es el precioso y emblemático país taratatán adivinen es un país de suramérica hablamos del país del perú aquí van a verlos miren esta preciosa hoja de billetes del perú les quiero comentar que tengo una dos tres hojas o sea tengo nueve billetes del perú así que amigos muy atentos porque les va a dar un breve repaso acerca de sus billetes que tengo ahí así que muy atentos son billetes muy pero muy hermosos dignos de colección bueno amigos y aquí estoy con este láser que está muy interesante con él les estaré mostrando lo que les quiero indicar y la persona que ven aquí según el banco central de reserva del perú es la libertad sentada también les quiero comentar que este billete se comenzó a emitir el 12 de septiembre de 1962 se pueden ver la fecha también les cuento que ese billete se hicieron 10 mil unidades más bien 10 millones de unidades y su color predominante es el color negro en el anverso que lo van a ver ahí en las en la pantalla de la imagen les quiero comentar que su imagen predominante es el escudo nacional así que este billete está muy pero muy hermoso realmente me gusta mucho su tono su color y sus diseños pasamos con pasamos más bien este precioso billete también de obviamente el perú recuerden que estamos con el país del perú de 10 soles de oro les cuento que este billete es de el 4 de mayo de 1972 y se comenzó a emitir el 23 de febrero de 1968 el personaje que ven aquí es nada más y nada menos que garcilazo inca de la vega como les comentaba este billete realmente muy pero muy hermoso y en el reverso también podemos encontrar nada más y nada menos que el lago de titicaca así que hablamos de un billete muy emblemático con mucha historia me gusta el color predominante este color de este billete porque es un color entre rojo y negro además les puedo comentar también que el impresor fue tomas de la rue y su tamaño el tamaño este precioso billete es de unos 55 x 65 milímetros continuamos con este imponente billete en color como verde verde oliva y les quiero comentar que el personaje que vemos aquí el escudo y las artesanías que vemos aquí hacen referencia a la se puede decir a la comunidad inca para chacuté no sé si estoy en lo correcto por favor nuestros amigos del perú que tengan conocimiento si es necesario corregirme por favor y les cuento que este billete comenzó a circular el 16 de mayo de 1974 en lima pero su primera emisión comenzó a circular el 23 de febrero de 1968 así que hoy extendemos un fraternal salud a nuestros amigos del perú entre ellos a mil y gonzález a nuestro amiguísimo daniel martel un fuerte abrazo a ellos y seguimos con nuestra tanda de billetes del perú bueno amigos continuando con esta preciosa colección de billetes del perú para menos de los más lindos les quiero comentar que este billete que ven acá es de 10 soles de oro ahí lo pueden ver 10 soles de oro este billete de 1945 así que hablamos de un billete muy pero muy antiguo estos billetes comenzaron a circular a partir de 31 de marzo de 1933 este billete a mí se me hace que está en muy pero muy buen estado la persona que vemos aquí es la diosa florista y también les quiero comentar que en su reverso podremos encontrar la actividad minera del precioso y poderoso país del perú que por cierto pues tiene una actividad minera muy pero muy interesante para mí a mi parecer este billete realmente es uno de los más lindos que tengo del perú yo diría que está en el top número uno de nuestros vídeos con nuestros billetes más bien del perú continuamos también con este precioso billete de cinco soles del perú o cinco soles oro más bien este billete de 1968 y lo pueden notar y les quiero comentar que aquí también encontramos a la libertad sentada su color predominante como ustedes lo pueden ver es el color verde su tamaño de 1 42 por 67 y comenzaron a circular el 20 de marzo de 1952 como pueden ver estos billetes están muy bien conservados y son muy antiguos en su reverso podemos encontrar su escudo nacional y continuamos con este billete que ya es un poco más reciente es de 1988 hablamos que es un billete de 5000 intis hay como ustedes lo pueden ver ya cambiaron el nombre se puede decir así el nombre de su moneda por favor nuestros amigos del perú si tienen que corregirme en algo por favor se los pido y comenzó a circular este billete el 28 de junio de 1988 y la persona que hemos ahí es nada más y nada menos que miguel grau y en su reverso podremos encontrar la actividad pesquera de este precioso país del perú que por cierto son potencia en esta cualidad bueno amigos continuamos con este precioso billete de 100 intis este billete es de 1987 comenzaron a circular el primero de febrero de 1988 el personaje que hemos aquí es ramón castilla el color preno dominante de este billete es el marrón y en su reverso encontramos todo lo concerniente a la industria algodonera me sorprende todo lo que tiene este precioso país del perú pues para salir adelante ya vemos que tiene la minería tiene también toro concerniente a la algodón a la pesca así que felicitaciones a nuestros amigos del perú y este billete hace parte de nuestra colección y seguimos con este precioso billete de 50 intis les cuento que este billete como lo ven ahí en pantalla es un billete que predomina el color en el cual predomina el color naranja este billete comenzó a circular el 3 de abril de 1988 y la persona que hemos aquí es nicolás de pierola también queremos extender el fuerte saludo a claudia de vigo que también es de este precioso país y en el reverso de este billete también encontramos la actividad petrolera una actividad más con la cual este precioso país del perú sale adelante día a día y para cerrar con broche de oro presentamos este billete de 500 intis aquí encontramos a tupa amaru no sé si lo pronuncia bien por favor como les digo me corrigen cualquier cosa y este billete del 26 de junio de 1987 y comenzaron a circular el primer de marzo de 1985 y en el reverso encontramos todo lo conseniente al turismo de la cordillera blanca amigos eso era todo por hoy espero les haya gustado les cuento que aunque sea una vez por semana o dos estaré presentando billetes del mundo en esta ocasión nos tocó el precioso país del perú nueve billetes diferentes espero les haya gustado por favor comenten suscríbase en de le like y compartan hasta la próxima muchas bendiciones y muchos pero muchos saludos